Se derrocó esta infraestructura en agosto del 2014, estamos hablando que si era 2009, estamos hablando 2010, 2011, 2012, entonces esa infraestructura estuvo ahí todo el tiempo. No había un cálculo estructural que permita adecuadamente tener las condiciones para que esto se convierta en un teatro. Entonces no es que eso se hizo de buenas a primeras, hubieron pericias, estudios, análisis del cuerpo de ingenieros del ejército. Estos estudios y estos análisis determinaron que quien incumplió, ¿dónde estuvo la negligencia? ¿dónde estuvo la responsabilidad de esta infraestructura mal planificada? Es precisamente lo que la Contraloría tiene que determinar. El Consejo Provincial en la actualidad tiene que devolver y está en proceso de devolución de esos recursos, que prácticamente son recursos públicos, pero que el Ministerio le transfirió al Consejo Provincial. ¿Qué pasa con los preparativos para el Festival de Artes Vivas? Bueno, estamos cumpliendo con todo lo que es un cronograma que conforme se ha venido planificando, fueron 227 postulaciones que hasta el 15 de junio de este año se presentaron para que los grupos nacionales puedan estar aquí en el mes de noviembre. El festival se presentó ya en Quito, ¿no? Más bien lo que se hizo fue el anuncio de los grupos nacionales, de los grupos internacionales, son grupos de gran trayectoria y de gran formato escénico. Estamos hablando de 14 grupos nacionales y dos grupos que son proyectos inéditos. La orquesta sinfónica va a estar presente y es actora principal de este proceso. Va a estar acá el maestro Edgar Palacios, se va a compartir escenario con la orquesta sinfónica. Hay una obra que es la obra de gran formato, mi estimado Hílvar, la obra Sancurimas. He aquí una obra que va a acompañar la orquesta sinfónica donde va a estar Santiago Roldós, Mala Hierba, Nixon García. Es en homenaje a José de la Cuadra de Guayaquil.